¿Qué es el Tej Day? Para que nos hablen de su experiencia, de su trayectoria, de las perspectivas en el sector, de las salidas laborales, que nos ilustren con sus conocimientos sobre todos estos ámbitos. Esta es nuestra primer Tej Day, está centrada en el mundo de los videojuegos, se llama Videojuegos, desarrollando proyectos en Andalucía, y contaremos con cuatro ponentes muy potentes, que son desarrolladores o empresarios de la comunidad. Y a lo largo de los próximos meses iremos desarrollando otros Tej Days, otras jornadas centradas en nuevas tecnologías, por ejemplo en enero, en marzo tenemos una de arte digital, y así queremos comenzar con esta pauta cada dos meses, tener un evento aquí en la escuela, que sirva un poco de foro o de comunidad para que los profesionales del sector tengan aquí un escaparate donde presentar sus trabajos, y bueno, los agentes, los tecnólogos de Linares y alrededores, los alumnos de la escuela, las instituciones o asociaciones que quieran venir, pues son todas bienvenidas porque al final lo que queremos es aportar al ecosistema innovador de aquí de Linares y crear comunidades en el mundo tecnológico y artístico. Gracias por ver el video.